Pues en Ventanea no estamos a nada de arrancar el programa de hoy miércoles, ya estamos a mitad de semana y como siempre les tenemos la mejor información y bueno Litsi no se quedó callada, Litsi ex integrante de JNS ante los comentarios de Mariano Ochoa, supieron que Mariano Ochoa de OV7LS pues criticó un poco el desenvolvimiento de las jeans en el escenario, les dijo que no bailaban que no tenían ganas, pues que estaban como desanimadas bueno pues Litsi quien estaba en esa coreografía le contesta y no saben el mensaje que le mandó se los contaremos eso ya en un ratito aquí a la 1 en Ventanea ¡Gracias!